Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, amigos y vecinos de la revista Anuncios Globales. El día de hoy les tenemos preparada otra entrevista. Estamos con Anja, nuestro amigo Yair nos va a contar un poquito sobre el dúo, qué están haciendo y pues esperamos que les guste. Entonces te cedo la palabra Yair para que te presentes. Pues Yair y junto con mi amigo Emanuel que en este momento no se pudo presentar por unos problemas familiares, formamos el dúo de Anja. Llevamos una trayectoria un poco corta, un año y medio, pero pues ahí la llevamos. Entonces esa fue como nuestra pequeña presentación y nada, muchas gracias simplemente por el espacio. Gracias a ustedes por el tiempo y pues comenzamos. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, surgió a partir de que yo le hablé a Emanuel. Nos contactamos por Facebook. De por sí él y yo nos conocíamos desde la primaria, o sea, íbamos en la escuela desde Uy. Y yo le hablé preguntándole sobre si le gustaba un artista, me recuerdo que era Ed Maverick. Le pregunté si le gustaba una canción y de ahí surgió como la conversación de que si nos gustaba el folk y todo ese, todo ese estilo de música. Fue de ahí que él me preguntó si yo sabía tocar guitarra. Yo le dije sí, sí, de hecho, de hecho sí, sí, así, pues le sé más o menos. Y él me dijo, ah, yo también hay que hacer un cover de alguna canción. Y fue cuando empezó nuestro, pues como nuestro proyectillo. Nos empezamos con otro nombre. La verdad, sí, si me preguntas el nombre, no lo recuerdo muy bien porque pues fueron como un mes el que estuvimos con él, pero nos dedicábamos a hacer covers. O sea, era puro cover de Ed Maverick, Kevin Carly y así. Y ya fue después hasta que pues empezó todo esto de la idea de empezar a hacer canciones propias, a hacer como más, ¿cómo se podría decir? Como Cainovar, o sea, no se podría, Cainovar, perdón, no se podría decir que pues, o sea, queríamos hacer algo nuevo, sino de que nos gozamos algo, algo que ya conocíamos y que ya hacíamos. Entonces así más o menos empezó todo esto. Entonces ya eran amiguitos. Sí, ya éramos como amigos. Bueno, y dinos, ¿quién escribe sus canciones? ¿O es entre los dos? No sé tú. Él las escribe. La verdad es que pues las letras y todo eso, él es el compositor más que nada. Yo en algunas veces les ayudo, bueno, le ayudo diciéndole algunas cosas así que pasan o como anécdotas más que nada para que pues de ahí se vaya influenciando. Y pues la verdad es él, él es el que escribe todas las letras, nada más como una o dos yo he escrito. Pero la mayoría de nuestras canciones de desde nuestro EP hasta nuestro nuestro último sencillo sacado así independientemente, las ha escrito él. Ok. Y cuéntame, aparte de Death Maverick y estos altitas que mencionaste, ¿tienes otras influencias? Sí. Bueno, ¿tienen otras influencias? Sí, los dos compartimos una influencia bastante grande. Se podría decir que son The Beatles. Desde pues ya desde que los empezamos a escuchar bien, bien han surgido bastantes cosas. De hecho, pues ellos fueron los que influenciaron para nuestro último álbum. También hemos influencia, bueno, de su parte tiene varias influencias. La verdad que tiene artistas que no conozco, sinceramente. O sea, él escucha bastante. Es muy, tiene muy gustos, muchos gustos así bastante, ¿cómo se podría decir? Variados. Pues muy amplio. Ajá, sí, eso. Exactamente. Tiene esos gustos. Entonces, pues la verdad que escucha artistas por donde sea, los que les vaya surgiendo. Recuerdo que hay unos, bueno, ay no, la verdad no, pero sí tiene bastante, debería de contestarme la verdad esa pregunta. Y sobre mí, sobre de parte mía, perdón, tengo influencias de Johnny Cash, de The Beatles y tantito de, se podría decir de Interpol más o menos, a partir de algunas melodías que ellos ocupan. Pero nada más, él es el que tiene todas las influencias, la verdad. Excelente. Y bueno, su primera EP se llama Canciones para viajar. ¿Quién le puso este nombre y por qué? El nombre surgió entre los dos. Fue como que, primero teníamos varios nombres, pero era a partir de eso, o sea, la idea nunca se había ido. Empezamos a platicarlo entre los dos y fue como, bueno, de por sí el álbum pues habla sobre, pues más o menos, primero es una canción como medio, medio romanticona, ¿no? Estrellas y más, y después pues son una vez más, tú cuento. Entonces es más que nada canciones para viajar en el tiempo, para recordar, o sea, queríamos más que nada de que cuando las personas escuchan esas canciones, pues como se podría decir, pues se acordarán de otras cosas o de personas. Entonces más o más que nada es por eso el para viajar en el tiempo. Excelente. Y ¿con qué canción invitarías a las personas a que conocieran su proyecto? ¿Así en general, de general en general? Sí. Ok. La verdad que con nuestro último sencillo, The Truth, que la verdad es, bueno, hemos visto que tiene bastante apoyo. Nos dicen que está muy bonita, es muy bonita canción, que nos rifamos así prácticamente. Es la más conocida hasta ahorita, creo que se está siendo bastante conocida. Y yo creo que con esa los invitaría a todos a que nos escucharan con The Truth. Pues tuve la oportunidad de escucharla y me parece excelente. Creo que es la primera que lanzan en inglés, ¿no? Sí, es la primera en inglés y en español en Spanglish. ¡Un clásico! Muy bien. Y de todas las canciones que han hecho, ¿cuál es la que les ha llamado más trabajo o tiempo realizar? Esa es buena pregunta. Pues, bueno, yo creo que Manuel ya me permite hablar sobre esto, que era un tema bastante privado que teníamos, pero tenemos algo para en estos meses. Entonces, pues yo creo que todo lo que va a salir es algo que, pues la verdad, ha costado bastante trabajo en cuestión de producción, de análisis, de composición. La verdad es que todo eso ahorita todavía no ha salido a la luz, pero próximamente va a salir. Entonces, todas las canciones que vienen en eso es de bastante producción, bastante composición. Bueno, como te digo, tiene un trabajo bastante amplio, sinceramente. Entonces, sería eso. Y de nuestros álbumes anteriores, yo creo que serían, fuimos los dos de fragmentos de nuestro ser. Porque era una canción que ya teníamos desde hoy, desde que empezamos, la verdad. Y no la sacamos hasta febrero de este año. Y pues, la escuchamos bien y la verdad sonaba medio feo. Entonces, se tomó tantito así, le pusimos tantita producción, hay uno que otro arreglillo y más cosas. Entonces, yo creo que en esas dos cosas se compartiría lo que más nos llevó de trabajo. Bueno, a Emanuel más que nada y pues a mí un parto también. Ok. ¿Y con qué palabra describirías a Anja? Déjamela, pienso, también es muy buena pregunta. Eso no me lo esperaba. La estuve pensando, viendo, bueno, viendo las preguntillas que me mandaron, podría definirlo como, más que nada en el ámbito personal, podría decirse que sería como una recuperación, o sea, lo podría definir como recuperación o sanar, más que nada sanar. Porque si no, sí, o sea, es muy bien que se hacen canciones para que nos escuchen y todo, pero la verdad es que independientemente eso entra en nuestra parte personal y sería como para, o sea, hacemos canciones para sanar, más que nada, o sea, las letras que él escribe, que yo le, todas las cosas que yo le digo son cosas para, pues para en algún momento superarlas, se podría decir. Y, o sea, es como cargar un peso menos a partir de haciendo música, o sea, es muy chido porque la verdad nos quitamos un peso de alguna preocupación a partir de algo que nos gusta. Entonces, se podría, podría definir como alguna de esas dos palabras. Entonces dirías que son canciones para, pues para desahogarse, ¿no? Para que la gente les lleguen, se desahoguen un poquito y se despejen, ¿no? Y así es, exactamente. Muy bien. Y de su segundo EP, Fragmentos de Nuestro Ser, ¿qué canción sería la más significativa? Para, bueno, entra en los dos ámbitos entre él y yo. Yo creo que para él sería la de, fuimos los dos. La verdad, yo creo que quiere bastante esa canción. Este, por más que nada, por, por este, pues los, las anécdotas que él vivió más que nada. Entonces, yo creo que para él sería esa canción la más significativa. Y para mí sería Torre Blanca, que es la canción que yo escribí. Entonces, entre esas dos canciones se comparte lo, lo importante entre los dos. Muy bien. Y hasta el momento, ¿cuál ha sido el mayor reto de ustedes? Se puede, bueno, yo, yo considero que sería la, la promoción de nuestro, bueno, o sea, no más que nada la promoción, sino que abrirnos a los demás, o sea, que, que la demás gente nos conozca. Sinceramente, yo creo que para todo artista, para todo medio, eso es un, eso es un reto bastante fuerte. Entonces, yo creo que es con lo que ahorita hemos estado, pues, dándole más y bastante duro para que, para que salga algo. O sea, la verdad que sin el apoyo de las personas nadie, no seríamos nada, sinceramente. Entonces, ahorita lo que queremos es darnos a conocer y todo eso, y es un reto bastante grande que, que pues espero que sí se pueda afrontar bien. Claro que sí se puede. Y pues, amigos, ya lo escucharon. Más adelante les dejaremos las redes sociales aquí abajito para que vayan y le den like y les dejen muchos corazoncitos. Y bueno, ¿cuál sería tu película favorita? Ay, tengo dos. Bueno, las dos de Guardianes de la Galaxia. Son bastante buenas, simplemente. Son muy épicas, ¿no? Sí, bastante, sí. Más por las canciones que salen y todo. Uy, qué bonito. Excelente. ¿Algún libro que te guste? Sí, este, ay, yo no me acuerdo cómo, eh, la, la visión de los vencidos. No recuerdo el nombre, pero sí creo que sí se llama la visión de los vencidos sobre la caída de, del imperio antiguo de Tenochtitlán. La verdad que, pues, leer toda la historia y la, la visión de las personas que lucharon, pues, es bastante triste e interesante, sinceramente. Entonces, yo creo que ese sería como mi libro favorito hasta el momento. Inteligente, ¿no? Si no te estuvieras dedicando a la música, ¿qué es lo que estuvieras haciendo? Yo creo que me, las cosas que más me gustan son la pintura también. Aparte de la música, me gusta bastante pintar. Lo hacía cuando tenía tarea, la verdad, esa no era como que acostumbraba, pero cuando lo hacía me sentía bastante bien y, o me metería a clases de cocina, la verdad que me interesaría bastante aprender a cocinar bien. Y son cosas que, que yo creo que me dedicaría si no fuera, si no me hubiera dedicado a esto de la música. Muy bien. Y ahora, ¿quién es el más social? ¿Tú o Emanuel? Oh, este, en cuestión así para, así entre, en este proyecto yo creo que sería él, él es el que sube historia siempre, el que, el que siempre está un poco más activo, yo soy un poco más como reservado en ese aspecto. Y en vida social así, yo creo que el, que los dos compartimos lo mismo, no somos así tan, tan sociales. Pero, bueno, sinceramente, pues, no sé si sea él así, pero a mí no me da tanta pena, pues, pues estar con más personas o trato de ser como que más amigable con los demás. Entonces, chance y yo, o sea, pero no sé si él también sea así. ¿Y el más romántico? A él, simplemente él. Este, porque, pues, ahorita tiene novia, bueno, sí, sí tiene novia, entonces, ay, ya, luego se le salen bastantes cosas muy, muy bonitas, pero, pero sí. O sea, que te andas solterito. Sí, yo ando ahí, sin, sin nadie. Muy bien, amigas, ya lo escucharon, ¿eh? Ahí, si se quieren apuntar. Es mi don, mi maldición. Ahorita les dejamos su teléfono. Ay, no es cierto. Las llevaré a casa con mamá. Excelente. Y, bueno, vi que tuvieron un show en, en la Roma. ¿Cómo estuvo este, esta presentación? Ay, la, estuvo bastante, bastante bonito para hacer nuestra primera presentación. Nos sentimos muy bien entre él y yo. Notamos que, pues, no sé si era por, por ver que, pues, teníamos 15 años o, porque la verdad sí les gustó, pues, pero, pues, la verdad que sentimos que nos apoyaron. Todas las personas que estaban ahí, eran bandas, eran personas que iban a ver, pues, el show, se puede decir. Estaban bastante, pues, se puede decir que nos apoyaban bastante. Entre los dos nos sentimos bien, nomás que en algunos momentos nos decíamos, estás desafinado, y le decían, no, o así, porque sentíamos que no estábamos cantando bien, sinceramente. Pero, pero no, la verdad que, que ya después, desde que empezamos hasta que acabamos, fue como que un ambiente bastante bonito, o sea, no, en lo personal yo no me sentía así como que tenso de que nos estuvieron presionando las personas que estaban ahí, hasta el, el organizador, perdón, este, de Influyentes Rock, no, pues, nos estaba diciendo, no, pues, cuando gusten, están bien, este, necesitan algo más, le subimos a su guitarra. O sea, entonces, la verdad que nos dan seguridad, o sea, todas esas cosas hacen que nos den confianza para, para poder tocar en otros lugares. Muy bien. ¿Hay algún lugar donde les gustaría presentarse? Sí, en Bazar de Bandas del siguiente, siguiente año, lo tenemos contemplado desde que salió el Fragmentos de Nuestro Ser. Estamos, Bazar de Bandas, Bazar de Bandas. Es como un, un propósito que teníamos desde, desde mucho antes, se podría decir un, una meta a llegar, y yo creo que sería eso, y ya después me estoy yendo a, a muy, muy largo plazo, que sería, pues, ya tocar en, en, no sé, en un teatro, o en algún lugar más grande, en un escenario bastante grande, y yo creo que esas serían nuestras dos, nuestras dos cosas principales, nuestros dos objetivos que tenemos para presentarnos en, así en lugares. Excelente, pues, ya lo escucharon, etiqueten a Bazar de Bandas, y esperamos verlos próximamente en otros escenarios más grandes. Y, ¿qué más viene para ANJA próximamente? Ok, eso, yo creo que se vienen videos oficiales. Muy bien. Más, esperemos, la verdad, esperemos que, que vengan más, este, más presentaciones, etcétera, 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 pero la verdad, ahorita, pues, tenemos contemplado sacar unas, unas cosillas, que, pues, van a marcar como un, un, un después para, para nuestro proyecto. Muy bien, ¿alguna fecha próxima donde los, donde podamos ir a cubrirlos? Ah, muchas gracias. En extensiva, amigos. Gracias. Pues, que ya es, es momento de, de ir diciendo como, ¿cuándo va a salir lo que vamos a sacar? Sale a mediados, la verdad, sí sale a mediados. Este, entonces, más o menos como por el diez y el veintitantos, pues, pues, vamos a sacar algo. Entonces, y esa sería como la fecha, la, la primera fecha que, que podríamos, que, bueno, que podría decir. Y sobre eventos y todo eso, la verdad que, no, la verdad, no te podría decir muy bien, pero, ahí nos tienen contemplados, nos han dicho, unas que otras personas, bueno, nos han dicho que, que sí nos tienen contemplados para uno que otro veintitantos. Muy bien, pues, ya los escucharon, vayan a seguirlos. La verdad que, bueno, si no nos conocen, escúchenos, no se van a arrepentir. Y, y nada más que nada, bueno, más que nada, ahí como que entra un, un consejillo rápido. Claro. Si, si tienen que, si les gusta hacer algo, así, lo que sea, háganlo. La verdad que no pierda nada en intentarlo. Sinceramente, hay muchas personas que te van a decir, bueno, que dicen en general, ay, no se va a poder con la música, te vas a morir de hambre, no, no va a salir nada. O sea, muchos comentarios negativos, pero, ay, no, son gente que no le sabe, la verdad. Si a ti te gusta esto, si a ti te gusta aquello, te gusta pintar, te gusta fotografiar, te gusta también la música, inténtalo, no pierdes nada. O sea, chance y sale algo, chance y, y pues, pues te va bien. O sea, y si no, pues, pues vuelve a intentar algo más que te llame la atención. O sea, nunca te, nunca se ven por vencidos, perdón. Y sigan intentando cosas nuevas. Si les gusta, por ejemplo, esto de la música y no les, no les funciona, sienten que no. Dedíquense a, no sé, a la danza, a la pintura, a la actuación, algo más, pero que nunca se queden estancados para, pues, en, en consecuente se va, se van a poner tristes todo el día, van a estar ahí decepcionados de ustedes mismas. Y la verdad se siente bastante feo porque, pues, entre los dos lo hemos vivido, Emanuel y yo, y se siente bastante feo. Pero intenten algo más, intenten lo que les gusta y yo creo que sería nada más eso. Muy bien. Y nos podrías mencionar todas tus redes sociales, las vamos a dejar aquí abajito en la cajita para que vayan a seguirlos. Sí, en Instagram nos encuentran como Anja Music S, en Spotify nos encuentran como Anja, en general nos encuentran en todas las redes, en Dice, en Apple Music, en Amazon, en Spotify, en todo, Anja Music S, Facebook Anja Music y lo demás, Anja. Pues ya escucharon, amigos, vayan, sigan a Anja en todas sus redes sociales, no se van a arrepentir, son dos chicos muy talentosos, jóvenes, promesa. Esperemos que les vaya muy bien y si van de parte de nosotros, dejen sus corazoncitos, sus comentarios y, pues, muchas gracias por ver esta entrevista. Agradecemos el tiempo que nos brindan y, pues, recuerden que en la revista Anuncios Globales tenemos lo que buscas. Bye.